Hijo amado Estamos separados por un mar Hijo mío, hijo adorado No hay minuto en que no piense en ti Yo creo que esta primavera Puedes venir El idioma es complicado Es otra forma de pensar Y eso es bueno Tú me conoces, sabes que yo necesito Dejarte decir esas palabras tan tristes Que te enseñé Yo te echo de menos Yo te echo de menos Nunca me vas a perder Nunca me vas a perder Están paradas esperando a las manos Que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida Y ya piensan en petrificar Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina Todo lo descubrirá Se agachó un poco la cabeza Nadie me descubrirá ¿Pero qué estoy haciendo Si tengo esa tremenda banda? Muchachos, vengan ¿Pero qué estoy cuidando con los pianitos? Toquemos juntos mejor